Los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Florencia prestaron los servicios de contingencia durante el Festival de Verano en el municipio de Morelia. El comandante de este organismo de socorro entregó en Noticias TV5 el balance de esta labor. En otro como institución de socorro nuestra labor es netamente preventiva. Estuvimos presentadas durante los cuatro días, fue bastante bueno para el municipio. Se notó bastante asistencia, a pesar de que el clima estuvo un poco lluvioso, pero la comunidad asistió a este evento. Estuvimos presentes, se presentaron situaciones pero muy propio de la normalidad de estos eventos. Y en sí pues hubo un buen desplazamiento desde Florencia hasta Morelia y desde Morelia hasta Florencia. Darle agradecimientos al alcalde, a policía, ejército, defensa civil, a mis compañeros bomberos que estuvimos ahí presentes. Para fortalecer la seguridad en prevención de estas festividades. ¿Cuántas unidades de los bomberos asistieron a este evento? Nuestra labor la hicimos con 10 bomberos, una camioneta, una motocicleta y demás material logísticos. Disponerles para un incendio estructural o forestal. ¿También el cuerpo de bomberos hará presencia en los municipios donde van a realizar estos eventos? Hay que tener en cuenta que cada cuerpo de bomberos en cada municipio es autónomo. Si ellos están dispuestos y piden nuestro apoyo en logística y en personal, con mucho gusto estamos dispuestos a ofrecerle lo que necesiten. Bueno, Teniente Moreno, ¿cuáles serían las recomendaciones para los turistas que visitan por estos ríos? A ver, algo que tenemos, algo positivo en nuestro departamento son las fuentes hídricas, ríos, quebradas, pero así mismo debemos de tener mucho cuidado con ellas, porque pues tenemos unas fuentes hídricas que por el historial que nos han demostrado son fuentes hídricas que de un momento a otro aumentan, teniendo en cuenta pues el factor climático de la cordillera. Entonces sí, por favor, tener en cuenta dónde van a estar en el paseo o disfrutando y así mismo pues tomar las medidas pertinentes el antes, durante y el después. Los vehículos donde van a estar, cómo van a llegar allá, informarle a sus familiares dónde van a estar, recomendarle las viviendas a sus vecinos. Así mismo, si van a llevar menores, pues tener mucho cuidado con los menores de edad, que alguien se encargue de la seguridad de ellos, escoger el conductor elegido, porque en todo paseo siempre va a haber traguito, entonces por favor tener mucho cuidado en el momento de conducir el vehículo, de no haber consumido bebidas alcohólicas. Así mismo verificar que el vehículo esté al día con los documentos, el SOAS, el CDA, la licencia de conducción, entonces pues más que todo es prevención al momento de realizar este tipo de paseos.